presten mucha atención como se están tanteando las cosas entre las potencias y aclaro que esto aún no está siendo comentado por las autoridades rusas ni de la potencia del gigante Xi Jinping pero ojo porque lo están hablando 11 buques de guerra de Rusia y de China se acercaron a la costa de Estados Unidos y esto sucedió la semana anterior cuando los radares de la potencia del norte detectaron a una de las flotas más grandes 11 buques de guerra de las armadas de Rusia y China que se acercaron a aguas territoriales de Estados Unidos frente a la costa de Alaska jamás en la historia de las relaciones entre países se ha observado tal número de barcos acercándose a tan corta distancia información que está siendo también proporcionada por el diario norteamericano The Wall Street Journal representantes del Pentágono y la Marina de la Potencia del Norte expresaron su preocupación por la situación y destacaron que están monitoreando activamente las acciones de la flotilla al mismo tiempo las fuentes de la publicación de la Marina Norteamericana confirman que la flotilla no violó las fronteras marítimas e internacionales y se mantuvo dentro de las aguas internacionales sin embargo no hay comentarios oficiales al momento se sabe que buques de guerra ruso y chinos estaban realizando ejercicios conjuntos aunque no se ha dado información sobre la campaña o de qué estaría siendo la misión cerca de la costa estadounidense